En este vídeo os voy a hablar de la figura profesional del pedagogo terapeuta, cuáles son sus funciones, sus tareas, a qué colectivo se dirige y cómo podemos llegar a ser pedagogos terapéuticos. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Gracias por seguir viéndome. En el vídeo de hoy, como os acabo de decir, vamos a hablar de la pedagogía terapéutica. O sea, que si os interesa, quédanos a ver el vídeo. Primero de todo hay que mencionar que la pedagogía terapéutica se relaciona con el concepto de educación especial. Es decir, que todos los profesionales de pedagogía terapéutica tendrán que ayudar de forma personalizada a todos esos niños y niñas que tienen necesidades diferentes a las del resto. Es decir, que ser docente de pedagogía terapéutica implica ayudar a todos estos niños y niñas en aprender a optimizar, trabajar y conseguir los mismos objetivos y competencias que el resto de compañeros o según el nivel educativo en el que se encuentra. Pero principalmente, ¿quiénes son esos alumnos a los que va dirigida principalmente esta intervención? Principalmente encontramos a dos categorías. La primera es la de los alumnos con necesidades especiales de soporte educativo, los denominados NESE. Y también encontramos a los alumnos con necesidades educativas especiales. Para los dos casos, si necesitáis y queréis saber más información, hice vídeos específicos hablando de este colectivo, cómo podemos llegar a trabajar con este colectivo. Entonces, bueno, os redirijo a los dos vídeos que grabé y os los voy a dejar por aquí arriba. Igualmente, cabe mencionar que también hay una tercera categoría de alumnos con los que trabaja el PT. Es decir, todos aquellos alumnos que no necesitan tener un diagnóstico o una dificultad, sino que simplemente necesitan un apoyo extra en algún momento del curso escolar. Entonces, en este caso, también sí que intervendría esta profesión. ¿Qué pasa si el alumnado no tiene un diagnóstico? Aquí encontramos una de las funciones que tiene que saber hacer el pedagogo terapéutico. Es decir, tiene que saber detectar aquellas dificultades en el desarrollo que pueden presentarse en el niño o en la niña. Una vez detectadas estas señales de alerta, lo que tendrá que hacer será derivar al profesional correspondiente. Es decir, que todos aquellos alumnos que tengan un rendimiento por encima de lo normal o por debajo de lo normal a la clase, o por ejemplo, también diferencias significativas en el desarrollo sensorial, motor, afectivo, en el desarrollo de aprendizajes básicos, como puede ser la lectura... Todos estos serán indicios que nos dicen que tienen que intervenir el pedagogo terapéutico, como os he dicho antes, derivando al profesional correspondiente. Obviamente tendrán que tener en cuenta todos los indicios como la situación socioeconómica, la situación familiar, quizás algún momento en el que se esté encontrando el niño, como puede ser un divorcio, un despido del trabajo de uno de los dos padres... Todos estos factores externos, el pedagogo terapéutico los tiene que tener en cuenta a la hora de ayudar y dar soporte a los niños. Y tendrá que crear un plan coordinado tanto con los otros docentes como con los padres y a lo mejor el neuropsicólogo o el logopeda, es decir, todos los profesionales que intervienen en el niño o en la niña, tendrán que hacer un plan coordinado. Dicho esto, es importante también mencionar que el pedagogo terapéutico no puede diagnosticar, sino como os he dicho antes, puede detectar. Pero una vez que haya detectado, ya será otro profesional, como puede ser un psicopedagogo, un neuropsicólogo, un logopeda, en diagnosticar lo que le pasa al niño o a la niña. A partir de este plan de coordinación con los otros profesionales, ahora sí que el pedagogo terapéutico se encargará de elaborar los objetivos, la metodología, los contenidos, todo lo que tiene que ver con el proceso del niño, obviamente siempre en coordinación con los demás profesionales para que todos vayan a una. Y es importante mencionar que todas estas metodologías siempre son abiertas al cambio y son flexibles ya que el niño o la niña puede vivir situaciones en las que los objetivos se tengan que cambiar a menudo. Y para acabar, no hace falta que os diga la importancia de esta figura profesional, ya sea para los alumnos sobre todo, pero también para los docentes, para los padres, que pueda haber alguien que pueda dar un apoyo exclusivo, personalizado, a todos estos niños y niñas que lo necesitan. Así que, bueno, os aconsejo otra vez que volváis a ver los vídeos que hice sobre necesidades educativas especiales, ya que allí comento un poquito más qué máster podéis hacer y cómo podéis llegar a trabajar con este colectivo. Y nada, os invito a que os suscribáis a mi canal, si le dais aquí al botón podéis darle a suscribir. Y también os dejo por aquí el último vídeo que he subido, por si lo queréis ver. Y nada más, no os olvidéis darle un like para seguir motivándome a registrar más vídeos. Y nada más, espero veros muy pronto en otro. ¡Chao!